bienvenidos a su podcast historias el día de hoy traemos una historia realmente inspiradora hablaremos sobre pablo y su condición empezamos pablo pineda nació en málaga el 5 de agosto de 1974 en el entorno de una familia valenciana fue el más pequeño de cuatro hermanos y desde muy pequeño fue diagnosticado con síndrome de down tanto su padre como su madre decidieron tratarlo de la misma manera que a sus hermanos y lo inscribieron en una escuela pública en su infancia interactuó con todo el colegio y tenía muchos amigos sus profesores lo trataban con mucho cariño pero fue precisamente de la boca de uno de ellos que pablo escuchó por primera vez a sus seis años la palabra síndrome de down a partir de ese momento se percató del porque su aspecto físico llamaba la atención a algunos compañeros pablo decidió no poner mucha atención y deprimirse y terminó la escuela con buenas calificaciones continuó sus éxitos en bachillerato donde se graduó con honores a los 21 años ingresó a la universidad y escogió estudiar magisterio en educación especial entonces decidió documentarse e investigar sobre su condición fue ahí donde descubrió comparando su caso que existía una gran cantidad de conceptos cerrados sobre este síndrome para probarlo pablo consiguió su carrera universitaria viviendo de la forma más independiente posible ganándose el respeto y apoyo de sus compañeros y profesores finalmente y a pesar de las expectativas negativas consiguió acabar la carrera y graduarse convirtiéndose en el primer europeo con síndrome de down en lograrlo luego de graduarse de la universidad pablo decidió contarle al mundo su experiencia se dedicó entonces a dar pláticas y conferencias para promover el entendimiento y el respeto hacia las personas diferentes por otro lado ha trabajado como preparador laboral de personas con alguna disfunción de igual manera ha dictado varias ponencias con la fundación lo que de verdad importa y a través de la fundación ave con españa intenta sensibilizar y formar al medio empresarial sobre este tipo de disfunción en el año 2011 estuvo en colombia en este viaje pablo se dedicó a actividades dirigidas a sensibilizar a los empresarios de este país y a la ciudadanía en general el objetivo era convencerlos para que incluyeran en sus plantillas laborales a la mayor cantidad de personas disfuncionales pablo también colabora con universidades en programas que estudian la inserción de personas con síndrome de down en la vida social y laboral pablo está convencido de que el fracaso de muchas personas que sufren esta condición es a causa de la poca estimulación que recibieron en su formación sus amistades y quienes lo tratan dicen que pablo es el hombre más positivo con un buen humor y un carácter pacífico los esquí lo describen además como una persona en constante evolución para alcanzar sus metas de igual forma refieren que se ha aprendido a tomar con humor la situación es incómoda resultado de los prejuicios sociales por su condición por otro lado pablo comenta que con el transcurso de los años ha adquirido una cierta independencia social de su círculo familiar asegura que ha descubierto que tiene gustos que lo diferencian de ellos afirma que tiempo antes el mismo erróneamente pensaba que los afectados por este síndrome no tenían gustos propios ni intimidad otro de los grandes logros de pablo fue su participación en el rol protagónico de la película yo también junto con lola dueñas esta es una película del 2009 dirigida por álvaro pastor y antonio narro con respecto a la película expresa que le permitió saborear la emancipación física esta experiencia sostiene fue muy agradable para él y lo colocó más cerca de una emancipación total pablo en la película interpreta a daniel una persona de 34 años con síndrome de down que se enamora de laura una compañera de trabajo también sin discapacidad aparente la intención de esta cinta fue presentar a la audiencia a las personas con esta condición como seres humanos normales a lo largo de la película se pueden ver situaciones personales que demuestran que ellos también tienen necesidades se enamoran y tienen problemas laborales la actuación desarrollada por pablo en la película le permitió romper tabúes sobre su condición por su actuación pablo fue nominado a los premios goya como mejor actor revelación y le fue adjudicada a la concha de plata como mejor actor en el festival internacional de cine de san sebastián en términos generales yo mismo fue recibida de manera positiva por parte de la crítica pablo ha sido acreedor a múltiples reconocimientos dentro de los cuales destaca en el año 2013 el alcalde de málaga bautizó con su nombre una glorieta en la ciudad en su ciudad natal a lo largo de su carrera profesional pablo ha recibido multitud de galardones medallas y reconocimientos entre ellas cabe destacar la medalla de la provincia de málaga y la medalla de andalucía ambas concebidas en el 2005 es momento de llegar a nuestra reflexión ¿Alguna vez has conocido a una persona con síndrome de Down? ¿Cómo ha sido tu relación con esta persona? ¿Sigue siendo para ti un tabú su condición? Esperemos que esta historia te haya impactado y gustado como a nosotros no te olvides de regalarnos un like seguirnos en nuestro instagram como historias-podcast porque recuerden que todos tenemos una historia que contar hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.